¿Qué es el Euskal Herria? ¿Qué es el Euskal Herria? A todas y a todos les llamamos a apuntarse en los autobuses que desde decenas de barrios y pueblos se están organizando para acudir al acto del BEC. Es hora de dar la palabra a la gente. Es hora de que la ciudadanía se empodere, de que tome las riendas de su futuro, de que sean los hombres y mujeres de Euskal Herria los que puedan decidir qué es lo que más les conviene en cuestión de políticas económicas, sociales, medioambientales, de todo tipo. Es la hora de que los ciudadanos y ciudadanas decidamos qué política fiscal queremos para garantizar la justicia social, qué medidas económicas hay que tomar para garantizar la sanidad gratuita y universal, la educación de calidad gratuita y universal, un sistema de protección social que no deje abandonado a nadie por tener menos capacidades económicas. Es la hora, por tanto, de emprender la vía vasca, de traer la democracia a Euskal Herria, de iniciar la ruptura con los estados que desde la imposición ignoran la palabra y niegan la voluntad a nuestro pueblo. Hemos constatado estos días, en el debate del estado del régimen español, que en el estado español no hay alternativa para Euskal Herria. La alternativa se llama Euskal Videa y la tenemos que construir desde aquí, pueblo a pueblo, barrio a barrio, con todas las personas. Por eso hoy decimos que sí hay camino. Lo hemos ido haciendo generaciones de caminantes. Tenemos la brújula, se llama Euskal Videa, y sabemos cuál es la meta. La libertad, la consecución de una nación, Euskal Herria, donde primen los intereses y los derechos de la minoría frente a los privilegios de unos pocos. Y tenemos una oportunidad, como nunca hemos tenido hasta ahora, para hacer realidad el sueño de mucha gente. Construir un estado soberano, la independencia, la lucha, la organización y la solidaridad han sido y son fundamentales para seguir desbrozando este camino. Y el pueblo es ahora y en adelante el verdadero protagonista de este camino para construir una nueva Euskal Herria abierta a todos y todas. Por eso, el 7 de marzo vamos a llenar el BEC. Vamos a convertirlo en una plaza popular donde reuniremos a 10.000 personas. Y los 10.000 pasos que demos en el BEC supondrán un gran paso para Euskal Herria hacia la soberanía plena y la independencia. ¡Para solares, asia, pero BTA! ¡Suscríbete al canal!